Karen, ¿qué estás haciendo? Pipe, aquí pensando en la tremenda crisis que está viviendo Viva Air. Pero bueno, con avioncitos, a mí me preocupa mucho, creo que eso es muy serio. Imagínate, 30 mil personas esperando en los aeropuertos, ellas duras, frías. No, y Pipe, un millón de etiquetes vendidos. Es que lo que tienen entre manos, no sé cómo dejaron que esto pasara, la verdad. ¿Cómo dejaron las autoridades que esto pasara? Pero les voy a decir algo más, hablando de autoridades. Hace varios meses ya se había dado la operación de fusión en la práctica entre Viva Air y Avianca, sin tener el permiso de las autoridades, eso sí me parece a mí bastante irregular. Y es como ponerle un mecanismo de presión ahora a las autoridades, porque hay un millón de personas exigiendo que les cumplan, 30 mil personas tratando de volar, y por allá un regulador diciendo si será que decido, será que no decido, las autoridades mal también en todo esto. ¿Vamos a hablar de eso hoy, Mauricio? No, esperemos a ver que se desarrollen las cosas, a ver cómo termina todo. Yo les propongo varios temas. El primero, ¿vieron que en el mes de enero no hubo ni una sola hectárea erradicada de coca en Colombia? ¿Ni una sola? ¿Ni una? Nada, absolutamente nada. Vamos a ver eso qué quiere decir en la práctica para la economía del país. Bueno, Karen, de otra parte, me he encontrado mucha gente que el año pasado le rendía la plata y este año no le rinde. ¿Qué hacemos? Pues en ese escenario en donde la inflación es alta, pero adicionalmente las tasas de interés también, hay que sí o sí sentarse con lápiz y papel a cuadrar cuentas, ya es cuestión de supervivencia. Pipe, ¿te acuerdas que tenías un primo que quería dedicarse a la dirección de orquesta? Sí, sí tenía, pero estaba difícil. Estaba difícil la cosa. Vamos a ver en qué consiste ser director de orquesta en Colombia. ¿Es rentable? ¿Puede ser profesionalmente viable? ¿Qué es lo que sucede allí? Y finalmente, en impacto internacional, ¿qué es lo que vamos a ver, Pipe? Bueno, vamos a hablar de las figuritas de TikTok y todo lo que está pasando alrededor del mundo En los últimos días conocimos una noticia que tiene muy preocupado al país, y es que para enero del año 2023 hubo cero erradicación de hectáreas de coca. Mauricio, este es un flagelo que claramente todos los colombianos tenemos muy presente y en este momento nos gustaría saber qué es lo que está pasando con este tema. Hay una gran preocupación, sobre todo desde la perspectiva económica, Karen, y todos los que nos siguen en este momento. La pregunta es, ¿crece la narcoeconomía? Pues veamos un par de indicadores que nos ayudan a entender qué está pasando. Aquí hay dos cifras. Por una parte, la línea verde muestra el área cultivada en coca en Colombia. Vean que terminó cayendo por allá en el año 2020 y vuelve y se recupera en 2021 y como dice un amigo mío, espérese las cifras de 2022 que son más preocupantes. Pero de la hoja de coca se saca posteriormente en los laboratorios la cocaína y esa productividad también ha aumentado. La línea azul que se mide en el otro eje muestra la evolución de producción de cocaína en Colombia. Y vean ustedes que va para arriba y esperen el dato del año 2022, Pipe. Bueno, pero uno no debería preocuparse porque para eso está la erradicación, ¿no, Mauro? ¿Cómo va eso? Pues sí, por una parte crece el área cultivada, por otra parte uno dice ahí va la erradicación controlando el flagelo. Pues vean ustedes la erradicación de coca en Colombia. Alcanzó su punto máximo en 2019 y de ahí para abajo, para abajo, para abajo o para atrás y para atrás y para atrás como el cangrejo. Y eso tiene un efecto especialmente grave en zonas de conflicto. Vean ustedes donde se concentran los cultivos de coca en Colombia. 62% están entre el Catatumbo y el suroccidente colombiano, que son las áreas en las que hay gran presencia guerrillera. Está la mayoría de los cultivos de coca y todo eso sucede, Karen, en medio de una política del gobierno un poco errática alrededor de la seguridad. Hablemos sobre el cese bilateral del fuego. ¿Tendrá algo que ver con esta situación que nos estás presentando, Mauricio? Pues es un hecho que viene creciendo la economía del narcotráfico desde antes del cese al fuego bilateral. Pero el cese al fuego bilateral que arranca arrancando este año empieza a generar efectos perversos sobre esta situación. Cultivos erradicados, insistimos, desde que hay cese al fuego bilateral, cero en el mes de enero. En febrero se vuelve a erradicar, pero de manera muy parcial. Y cocaína incautada en el mes de enero cayó 40% frente al mes de enero del año anterior. Eso quiere decir que allí también se está bajando un poco la guardia en este frente, Pipe. Mauro, y ya que estamos mirando cifras, a mí sí me gustaría mirar cómo está el tema de seguridad. Claro, porque son dos caras de una misma moneda. Si hay regiones del país donde arranca el auge del narcotráfico nuevamente en los últimos meses, uno se pregunta qué pasa con los grupos ilegales que hay allí. Una buena noticia y dos malas. La buena noticia, los homicidios en Colombia han caído 10% desde que arrancó el cese al fuego bilateral. Las malas noticias, la población localmente está agobiada, la extorsión está aumentando 30%, los secuestros 100%. ¿Frente a qué? Frente al mismo periodo del año anterior. Y este vínculo entre economía ilegal y situación de seguridad es el que tiene preocupados a muchos colombianos, Karen. Para ponerle lupa a este tema y revisar con profundidad cómo es que está funcionando la economía del narcotráfico en nuestro país, tenemos conectado a esta hora Hernando Zuleta, quien es profesor de la Universidad de los Andes, para que le dé la perspectiva a este tema. Así es, Karen, estamos con Hernando Zuleta, quien es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, pero tiene una característica especial. Participó en un estudio que hizo esa universidad hace unos cuantos años, cuatro años más o menos, tratando de ver el impacto del narcotráfico en la economía colombiana y qué políticas adoptar. Hernando, bienvenido a Impacto Económico nuevamente. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, en primer lugar, estoy un poco desconcertado con cómo arrancó el año. Resulta que las metas de erradicación para este año, las metas oficiales, son de más o menos la mitad de lo que habían sido el año pasado, menos de la mitad de lo que habían sido el año pasado. Y en el mes de enero no se erradicó una sola hectárea de coca en Colombia. ¿Qué está pasando con la política antidrogas, Nano? Evidentemente hay un cambio en el enfoque de política antidrogas que está relacionado también con un cambio en la política de seguridad. Para este gobierno la erradicación no es una prioridad y supongo que van a tratar de empujar mecanismos de sustitución como los que están previstos en el acuerdo de paz. Bueno, y en ese contexto, si va creciendo el área cultivada, que es algo que hemos visto también, uno supone que va creciendo la influencia del narcotráfico en la economía colombiana. Ustedes han estudiado ese tema muy profundamente. ¿Es un hecho que está creciendo la narcoeconomía en Colombia? Efectivamente, digamos hasta 2018 o desde 2014 por ahí hasta 2018 venía creciendo. En 2018 estaba en un rango entre, digamos, alrededor del 2% del PIB. Pero desde 2018 hasta hoy ha continuado el crecimiento. Si uno compara cultivos, hoy son 20% más que en 2018. Pero además tenemos el efecto de la devaluación que aumenta, digamos, el valor en pesos, digamos, de las exportaciones de cocaína. El último cálculo que conozco es de Daniel Mejía, que afirma que estamos alrededor de 4.5% del PIB. Es una barbaridad. Un tamaño de la narcoeconomía que no veíamos desde finales de los años 80 del siglo pasado cuando hubo un boom impresionante de ese sector ilegal en la economía colombiana. Y ustedes también han hecho en la Universidad de los Andes estudios acerca de cuáles son las políticas más eficaces para luchar contra este Fagelo. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Hernando, para el gobierno acerca de qué hacer ante esta situación? Bueno, tres recomendaciones en particular. La primera es intensificar incautaciones y destrucción de infraestructura. Esas políticas son altamente efectivas. Para atacar el narcotráfico. Pero otra es diseñar mecanismos que no generen incentivos perversos. Parte del boom de cultivos de coca que se dio durante la administración Santos se dio por las expectativas que generaba el acuerdo, el acuerdo de paz. Me parece que parte del gran crecimiento que han tenido los cultivos con la llegada del presidente Petro tiene que ver con esas expectativas, con la promesa de un trato blando y de beneficios a cultivadores. Creo que la forma de plantear los programas de sustitución debe cambiar. Ahí está el punto de vista experto de Hernando Zuleta, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes donde se han hecho estudios bastante amplios y bastante sólidos acerca de qué hacer con el narcotráfico en una coyuntura que, como nos muestran todos los indicadores, parece estar mostrando un auge del sector de la economía ilegal en medio de la economía colombiana. Gracias, Hernando, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Muchos colombianos están en una situación financiera complicada. Terminaron el año más o menos bien, pero ahora están en una colgada, Pipe. ¿Cómo terminaste el año pasado? Pues, Mauro, cuando dices muchos colombianos, ahí estoy yo, porque antes me rendía mucho el sueldo y ahora está bien difícil. ¿Y entonces? Pues no sé ahora quién podrá ayudarme. Yo podré ayudarte, Pipe. Mauricio, les cuento que lo primero que hay que hacer es una radiografía para tomar mejores decisiones con las finanzas. Pero todo eso lo vamos a ver estructurado en tres minutos y medio. ¿Cómo hacer el manejo de las finanzas personales en tiempos de desaceleración económica? La nota de Karen. Seguramente muchos de nosotros hemos sentido al inicio de este año cierta pesadez económica. Y en Colombia, puntualmente, tenemos un escenario que contempla dos cosas. Por un lado, las altas tasas de interés y por el otro, la alta inflación. ¿Qué es lo que está sucediendo? En Impacto Económico le explicamos. Después de estar confinados por la pandemia, las personas incrementamos nuestro consumo como una reacción emocional. Cuando el consumo aumenta, los insumos para producir escasean, volviéndose cada vez a más caros. Y por tanto, percibimos aumento en los precios de todo. Como una estrategia para controlar la inflación, los bancos centrales alrededor del mundo han aumentado las tasas de interés. Porque al ser más costoso endeudarse para gastar, las personas, en teoría, consumimos menos. Ante este panorama, estas son algunas recomendaciones de una especialista de Equip Colombia. Una aplicación gratuita respaldada por el Grupo Sura que brinda herramientas de gestión financiera. Lo primero que deben realizar es identificar cómo están tus ingresos versus tus gastos. Y esto lo puedes realizar a través de un presupuesto, en el cual vas a incluir los diferentes elementos que te van a ayudar a identificar cómo está tu situación financiera. El primer elemento son los ingresos, ese dinero que recibes o mes a mes. El segundo son los gastos. Y esto se divide en gastos visibles o gastos finos, que son aquellos que debemos pagar durante el mes y que son obligatorios. Por ejemplo, el pago de servicios públicos o el pago de la rienda. También están los gastos invisibles, variables o los gastos hormiga, que son aquellos que normalmente no identificamos durante el mes, pero son los que responden a esos llamados gusticos que nos damos. ¿Cómo tomar mejores decisiones con relación a nuestro dinero? Luego de realizar este ejercicio, vas a identificar si tus ingresos son superiores a tus gastos, entonces es momento de ahorrar o de invertir. Si tus ingresos son menores o iguales que tus gastos, es momento de analizar tus hábitos financieros. Y cuando identificaste esos gastos, también vas a tomar una decisión. Cuáles sí o sí tienen que permanecer, cuáles de ellos puedes disminuir y cuáles de ellos puedes eliminar. Si tienes deudas, el método bola de nieve puede ser muy útil. Consiste en ordenar todas las deudas por su tamaño, de menor a mayor, desde lo que debemos a un familiar o un amigo, hasta la deuda más grande con un banco o una hipoteca. El método se trata de pagar primero la deuda más pequeña mientras realizamos los pagos mínimos al resto de las deudas. Una vez cancelemos la deuda más pequeña, empezaremos a pagar la segunda deuda, usando el dinero que abonamos a la primera y seguiremos pagando los montos mínimos de las demás deudas. Una vez cancelemos la segunda deuda, pagaremos la tercera con el dinero que usábamos para pagar la primera y la segunda. Y de esta manera continuaremos pagando los montos mínimos de las demás. Por eso se llama bola de nieve, porque empezamos con poco y al avanzar terminamos pagando la deuda más grande. ¿Cómo pueden las personas orientarse con un experto en el tema y de manera personalizada? En KIP puedes encontrar Coaching Financiero completamente gratis. Debes descargar la aplicación, registrarte y agendar tus sesiones con tu coach financiero. Las sesiones tienen una duración de 30 minutos y puedes tomar las sesiones que quieras. Ahora llevar las finanzas personales a buen término es algo más que cuestión de gustos. Pues con un escenario de altas tasas de inflación y altos intereses, tener agudeza y ser disciplinado en estos temas es cuestión de supervivencia. Se acerca la entrega de los premios Oscar y muchos hemos visto la película Tar, el sofisticado mundo de los directores de orquesta. ¿Cómo es la profesión de director de orquesta de música clásica en Colombia? No se pierda nuestra entrevista con Ricardo Jaramillo después de comerciales. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y en este caso un sector que a mí me encanta, el de la economía cultural o la economía de la cultura o la cultura metida en la economía. El otro día estaba yo revisando prensa internacional y me encontré con algo que parecía la transferencia de Leónel Messi en las ligas internacionales. El traspaso de Gustavo Dudamel de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles a la Filarmónica de Nueva York. Y eso ha sido una cosa absolutamente impactante en el mundo de la música clásica. Y dije yo, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es la carrera de un director? ¿Cómo funciona en Colombia, por supuesto? Y me acordé de un amigo que brilló muchísimo hace poco en los medios, hace cuatro años en los medios y que viene brillando desde hace mucho rato en su propia carrera. Ricardo Jaramillo, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias, un gusto volverlo a ver. Hablemos de ese brillo pues del año 2019, cuando la Orquesta Nueva Filarmonía, fundada, dirigida, empujada por Ricardo Jaramillo, se ganó un Grammy Latino, la primera orquesta colombiana que se ganó un Grammy Latino en la categoría de música clásica. Sí, y es el gran orgullo que tenemos y manifestamos cuando podemos. Venía trabajando con un compositor al que conozco desde que él era casi un niño, que es Samuel Torres, una figura del jazz latino conguero, que también estudió composición y ha tenido la oportunidad de dirigir sus obras, a las cuales yo le había insistido en que las escribiera, no solo en Colombia sino en Europa, en Berlín, en Londres, y después de haber tenido un buen volumen de obras, dije que claramente ese era el disco que teníamos que grabar. Excelente. Y en condición de director, fundador, el alma de Nueva Filarmonía, uno dice, pues son muy grandes los éxitos y son grandes los logros, pero cuando uno se devuelve al momento en que Ricardo Jaramillo decide ser director de orquesta, ¿eso no era una quijotada en un medio como el colombiano? Yo no alcancé a sentirlo, me imagino que sí, pero uno dentro de la emoción que tiene cuando crea un sueño, puede que lo vea pero no le importa. Me emocioné más por las voces de aliento, no solamente de personas muy cercanas que estuvieron en ese momento en mi vida, que me decían que hicieran una orquesta, sino de los propios músicos que me decían que sí había gente para crear una orquesta. No que yo no conociera el gremio, pero digamos la generación joven de La Cuerda no la conocía. Y La Cuerda es más o menos el 60% de una orquesta, por los problemas de balance en el volumen, la percusión y los metales se los pueden comer. Entonces ese grupo joven no lo conocía y realmente no nos importó. Salimos a pensar en solamente la calidad de la orquesta, que la teníamos y la hemos querido crecer, y ha sido nuestro único sostén. ¿Qué tanto mercado hay para la empleabilidad de directores de orquesta en el medio colombiano? ¿Y qué tan competido y tan difícil? Es bien difícil. En Colombia creo que tenemos alrededor de siete orquestas profesionales. En Bogotá están dos orquestas profesionales establecidas y dos orquestas independientes. Las dos orquestas establecidas tienen flujo de directores invitados constantemente. Cada semana prácticamente hay un director extranjero. Entonces uno estaría compitiendo no solamente con directores colombianos, sino con directores de todo el mundo. Es difícil por eso. ¿Y la salida de los directores colombianos afuera? Usted ha dirigido desde el Palacio de las Bellas Artes en México, ha dirigido en Berlín, ha dirigido, usted me corrige, en Londres también. Sí, señor. Eso es fácil, difícil, a uno lo llaman. ¿Cómo es eso? Pues yo tuve una carrera, he tenido una carrera diferente porque comencé tarde. Cuando salí de la maestría de dirección de orquesta ya no tenía edad para entrar a concursos de director de orquesta. Entonces me he hecho más con mi propio esfuerzo que con la ayuda de un manager. Y no arranqué desde los 18 en una universidad, en un centro artístico importante en el mundo, sino que me fui haciendo, por ejemplo, cuando entré a la Filarmónica de Bogotá como director asistente a los 40 años. Entonces realmente vivo muy agradecido con lo que he podido hacer porque arranqué muy tarde y me ha tocado solo además. Hablando de esa proyección de nueva Filarmonía que ya tiene 10 años la orquesta. Vamos, el año entré cumplimos 10 años. 10 años que habrá que celebrar con todas las de la ley. Parte de ese crecimiento de una orquesta independiente en el medio colombiano es encontrar una sala, un sitio. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en una hermosísima sala que es el Auditorio de la Universidad Externado de Colombia, donde hemos estado desde comienzos de 2022. Hemos sido muy afortunados. Estamos creando una relación con la universidad. La universidad quiere hacer de este hermoso auditorio una nueva oferta cultural en la ciudad, cosa que me parece muy positiva. Y nosotros seríamos la orquesta residente. Tendríamos un concierto al mes. Habrá espacios para crear también debates y charlas alrededor de los temas que están unidos a los conciertos. Entonces, creo que es un paso muy importante de la orquesta para llegar a nuestros 10 años con una visibilidad mayor y una estabilidad sobre todo mayor. Cualquier director de orquesta debería tener por lo menos dos condiciones. El talento musical por una parte y ese carisma, ese entusiasmo, ese liderazgo que imprime en el resto de los músicos. Pero aparte de eso, si uno funda y se echa encima una orquesta independiente, hay que tener, no sé, un temple de emprendedor a toda prueba. ¿Cómo se combinan esas tres cosas en Ricardo Jaramillo? Yo no crecí ni estudié para crear una orquesta. Eso nunca se me ocurrió. Y después de tenerla, creo que es como un hijo o una hija. Es imposible abandonarla. Mi meta en la vida es que después de mi muerte la orquesta siga. Y después de esta generación la orquesta siga. Que la orquesta sea una propiedad de la ciudad. Y eso me parece una idea muy linda para vivir. Entonces, eso me da esa fuerza. No soy muy bueno en... Nunca he hecho un Excel, pero sí me la paso con lápiz y hago los presupuestos, hago todo. Creo en los proyectos de la orquesta, en los principios de la orquesta. Entonces, cuando hablo de ellos, lo hago convencido y con interés de que se logren. Entonces, creo que eso le puede dar fuerza al discurso. Pasión y trabajo. Es Ricardo Jaramillo, el fundador, alma, director de la orquesta Nueva Filarmonía. Una de las dos orquestas independientes que hay en Bogotá. Ganador, la primera orquesta que se ganó colombiana, que se ganó un premio Grammy Latino en el segmento de la música clásica. Explicándonos cómo funciona este negocio de ser director de orquesta en Colombia. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Bonicio, por la invitación. La siguiente sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y llegamos a la sección de Impacto Internacional, donde cubrimos un tema de la economía global que sea clave. Esta semana, como siempre, estamos con Daniela Blandón. Esta sección la hacemos en colaboración con France 24. Y Daniela, como siempre, nos está ayudando. Bienvenida, Daniela, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Un placer estar acá. Te propongo que hablemos de este tema, y es la situación de TikTok en el mundo. Está teniendo en este momento una situación bastante polémica porque gobiernos de alrededor del mundo la están tratando de bloquear. No estamos hablando de cualquier aplicación, acuérdense ustedes. Es la primera aplicación que no sea de Meta. Meta es el grupo, esencialmente, de Facebook, que logra más de 3 mil millones de descargas en el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Pues que gobiernos alrededor del mundo la están tratando de bloquear. En Estados Unidos han dicho que los funcionarios públicos no pueden tener TikTok. Algo similar en Canadá, algo similar en la Comisión Europea. Y llegan un poquito tarde porque India hizo lo mismo hace un par de años. ¿Qué pasa con TikTok, Daniela? Mauricio, lo que pasa con TikTok es que Occidente, en una medio pelea política que tienen con China, están diciendo que TikTok tiene problemas de seguridad. Que los usuarios que se inscriban en TikTok van a dejar muy expuestos sus datos. Y de esta manera, entonces, el gobierno de Beijing va a poder recopilar toda esa información y utilizarla con diferentes propósitos. Entre esos, por ejemplo, promover propaganda pro Partido Comunista de Xi Jinping. Entonces, resulta que distintos gobiernos, el canadiense, el indio, el de Estados Unidos, dicen, detrás de los videitos de perritos y mascotas tan simpáticos, pueden estar tomando en el gobierno de la China estos datos y pueden terminar afectando a la geopolítica mundial. ¿Qué responde el gobierno de la China? Bueno, China ha utilizado dos palabras que a mí me parecen claves. Lo primero es que dice exageración, que Occidente está exagerando, particularmente se lo dijo a la Comisión Europea y también le respondió directamente a Estados Unidos, dijo que están bloqueando el ingreso de nuevas empresas y el libre mercado que hay en estas compañías. De todas maneras, hay que recordar, Mauricio, que cualquier persona que tenga una red social ya está depositando sus datos en la red social, no solamente en TikTok, también en Facebook, que ha tenido problemas de este mismo corte unos años atrás. A uno se le olvida a veces que está ahí con el teléfono, está mirando, etcétera, etcétera y va dejando información, y van dejando información que usan las empresas. En este caso, esto trascendió a la geopolítica porque hay temor de gobiernos de Occidente mientras en China dicen libre mercado, libertad de empresa. ¿Dónde va a terminar parando esto? Lo vamos a estar analizando en los próximos días. Por supuesto, en esta sección de Impacto Económico con Daniela Blandón de France 24. Muchas gracias, Daniela, por haber estado en Impacto Económico. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Esta sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan temas para la reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿ya sabes cómo hacer un presupuesto personal? Pues realmente sí, hoy aprendí gracias a esa nota de Karen. Bueno, y hablando de Karen, ¿qué vas a hacer con tu cuenta de TikTok? Bloqueos por todo el mundo. Pues por ahora, seguir subiendo contenido de educación financiera, pero amanecerá y veremos. Y amanecerá y veremos cuál es el impacto verdadero de este crecimiento de los narcocultivos en la economía colombiana. Esto y mucho más, siempre en Impacto Económico. Nos vemos en ocho días aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. ¡Gracias!